Oye, oye, que es amor Un amor Dos amores Tres amores Tengo yo en mi vida Las tres son hermanitas Y las quiero de verdad Un amor Dos amores Tres amores Tengo yo en mi vida Las tres son hermanitas Y las quiero de verdad Carmen Rosa Y Anita se llaman Carmen Rosa Y Anita se llaman Carmen, Carmen Rosa Y Anita se llaman Oye, Carmen Rosa Y Anita se llaman Carmen Rosa Y Anita se llaman Juan Rosa Y Anita se llaman Carmen, Carmen Rosa Y Anita se llaman Carmen Rosa Y Anita se llaman El destructor El destructor Esta son las tres son hermanos chicos Rosa Manzanita Gracias Paquete ¿Parať Adiós Descartes Descartes Es Descartes